Ante el reciente aumento excesivo de la caseta Atlitzco-Puebla de la autopista vía Atlitzcayot, se corría el riesgo de que el costo del pasaje de los autobuses se vea afectado de la misma forma con un incremento. Sin embargo, las líneas de autobuses han descartado esta decisión. En una investigación llevada a cabo por Contextos Noticias, se ha revelado que la empresa de autotransporte Oro y Erco ha decidido mantener el costo del pasaje para la comunidad en un rango aproximado de $35 a $45 pesos. Es importante mencionar que al menos un 70% de estudiantes universitarios usa diariamente el transporte público para trasladarse a su escuela, además de que suma gran cantidad de trabajadores, por lo que existía la preocupación de que se registrara un aumento en el costo del pasaje, ya que en casos anteriores ha pasado. La caseta Atlitzco-Puebla ha sido objeto de medidas que han impactado directamente en el bolsillo de los ciudadanos, provocando una reacción significativa en las redes sociales. Los habitantes de Atlitzco y Puebla se han movilizado en plataformas digitales para expresar su descontento frente a la situación. Vale la pena destacar que este malestar se ha exacerbado debido a que, según reportes anteriores, ya se había implementado un aumento previo del costo del peaje, pasando de $46 a $51 pesos. Aunque este incremento de $5 pesos fue anunciado con antelación. El último ajuste que sitúa el costo actual de $54 pesos sorprendió a la ciudadanía al no haber sido previamente comunicado. Se espera que esta caseta sea regularizada ya que año con año va en aumento. Además de que es un tramo corto, no brinda los mejores servicios para los conductores como seguridad. Para Contextos Noticias, Miriam Cardoso.